Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los asegurados, en realidad para aquellos que contratan seguros privados, y es la ley de contratación de seguros, y para eso hemos invitado al señor Víctor Hoyos Ramírez, él es gerente general de la Asociación Peruana de Corredores de Seguros del Perú. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor. ¿Cómo es usted? Muchas gracias por venir. Mir, me gustaría empezar primero entendiendo un poco de qué se trata esta nueva ley, que entiendo que no ha sido publicada por lo menos hasta el día de viernes, pero que ya ha sido aprobada en el Congreso. ¿Y cómo va a impactar a los asegurados? Si la ley ha sido aprobada en el Congreso, ahora tienen que remitir lo que llaman la autógrafa al Ejecutivo. Esta es una ley que pone al Perú en las mismas condiciones que están los asegurados en otras partes del mundo. Las leyes para proteger a los asegurados se han dado desde hace más de 100 años, y recién en Perú el Congreso aprueba esta disposición. Por eso es que, permítame hacer un llamado o una solicitud, el Ejecutivo tiene la opción ahora de firmar esta ley y hacer que el Perú forme parte de las naciones que protegen a sus asegurados. El presidente Humala, entonces, quiero anotar esto, hace más de 40 años que en el Perú se está tratando de que esta ley se promulgue, y nunca se ha podido hacer. Ahora, con la intervención del Congreso, en una votación muy calificada... Entiendo que casi, digamos, todas las personas que han votado han votado a favor, no ha habido votos en contra, entiendo. No, así es. 81 votos a favor, 0 en contra y una sola abstención. Eso demuestra que, primero, no es una ley movida políticamente, sino movida exclusivamente por el interés de servir a los asegurados. Y vamos a ese detalle, porque finalmente lo que le interesa a los asegurados es saber ahora, digamos, una vez que el Ejecutivo apruebe después la autógrafa, finalmente qué beneficios van a tener que no tenían antes. ¿Y cuáles son estos beneficios? Ya. Bueno, para comenzar, la ley se basa en leyes dadas en extranjero, lo que le llaman los abogados legislación comparada. Con lo cual no hay nada nuevo, no se perjudica en absoluto a las compañías, sino que se ponen los asegurados en una posición más clara para poder hacer valer sus derechos. De acuerdo. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que se llama la reticencia o la omisión de información. Actualmente, si un asegurado informa al momento de suscribirse la póliza erradamente, o en menor cantidad de sus medidas de protección, incumple la póliza y pierde sus derechos. Entonces, eso llega a un extremo tal que lo cito con un ejemplo. Supongamos que una pequeña fábrica o una fábrica, según las condiciones que le ha puesto el asegurador, debe contar con 20 extinguidores. Entonces, y luego viene esto, un siniestro. Entonces, si la compañía de seguros constata que no tenía 20, sino 10 extinguidores, no le paga el siniestro. Pero, ¿qué hay si el siniestro no fue de incendio? Porque si hubiera sido incendio, la persona efectivamente, o la fábrica, no tuvo cómo combatirlo. Pero si es un terremoto, ¿qué tiene que ver con que no haya tenido ningún extinguidor o 20 extinguidores? Igual, si hubiera destruido la fábrica. Es decir, no ha habido dolo, definitivamente. Entonces, no ha habido dolo. La falta de información del asegurado no ha perjudicado en nada a la compañía. Con esta ley, ese siniestro debe ser atendido. Entonces, esa es una de las razones. ¿Qué otra ventaja hay ahora? Otra vez, por ejemplo, la prescripción. La prescripción, según el Código Civil, establece para los contratos de seguro 10 años. Es decir, después de ocurrir el siniestro, hay 10 años para reclamar. ¿Y por qué tanto, por ejemplo, hay casos de personas que tienen un seguro de vida y los padres o las madres aseguradas no le hacen saber esto a sus hijos o eran muy menores cuando fallecen y después de X tiempo, 4, 5, 10 años, entonces encuentran ellos una póliza y entonces la compañía de seguros, como en esa póliza se le han puesto prescripción 6 meses o prescripción 1 año, le dicen que ya no va. Y si esa persona mira los documentos bien y no sabe y no tiene quién lo asesore, no tiene un corredor de seguros que lo asesore, en consecuencia pierde sus derechos. Ahora, este tema es un tema importante porque efectivamente mucha gente probablemente toma un seguro o le imponen un seguro de vida por hacer algún tipo de trámite, que sea de repente comprar una vivienda y efectivamente sucede el siniestro y nadie de la familia tiene por qué, no necesariamente conoce que existe esa póliza detrás y es importante en todo caso, lo que se ha estado haciendo ahora entonces es el tiempo de prescripción para el cobro, digamos, del seguro, ha sido poco tiempo. A pesar de que, digamos, el código tenía una cobertura mucho mayor. Exacto. Y es más, por ejemplo, si uno de los beneficiarios del seguro es un menor de edad, sus 10 años no comienzan sino cuando él alcanza la mayoría de edad. Que es cuando puede tomar conocimiento, digamos, legalmente. Cuando tiene conocimiento legal y tiene una responsabilidad de conocer las leyes, ¿no? Ese es un tema bastante importante para los asegurados, porque finalmente, digamos, tiene la opción finalmente de cobrar el seguro después del siniestro, a pesar de que no haya sido dentro de los seis meses, ¿no? Exacto, exacto. Otro cambio que introduce la ley es el cambio en la caducidad. Actualmente las pólizas tienen que darse, o los asegurados tienen que dar un aviso de inmediato a la compañía. Y si no lo hacen, pierden su derecho. Ahora no es así. La supervivencia de bancas y seguros, según la ley, va a tener que dar los plazos que, de acuerdo a cada tipo de siniestros, deban cumplirse. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un siniestro fuera, en provincias, o está enfermo y no ha podido comunicar algo, entonces, ¿qué es lo que pierde su derecho? Pero si se establece que ese aviso no oportuno a la compañía de seguros no la ha perjudicado y que ella ha podido constatar que efectivamente hubo el siniestro y no pierde la compañía de seguros ninguno de sus derechos a poder establecer las causas del siniestro y los montos de la pérdida, entonces debe pagar. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, alguien que viaja a provincia, ocurre un siniestro, todo el mundo ve el siniestro, hay inclusive cámara filmando porque es un turista de repente. Digamos, lamentablemente falleció esta persona y, digamos, nadie toma en cuenta de, digamos, hacer, digamos, evidente, informar el hecho de la compañía de seguros. Así pase, digamos, el término o el plazo que la compañía de seguros le da al asegurado para que diga cuál es el, digamos, el siniestro, no hay ningún problema, porque efectivamente se puede descubrir que el siniestro ha ocurrido. Exacto, porque si no lo puede avisar él, si la compañía de seguros toma nota, toma conocimiento del siniestro, ya es suficiente porque está enterada. No es que el propio asegurado tenga que ir a tocarle la puerta a la compañía de seguros y decirle, me he sinistrado. No, cualquier persona que le pueda informar a la compañía es suficiente. O si lo vio en los periódicos, la noticia, ya está informada. De acuerdo. Porque, por ejemplo, las compañías de seguros saben a qué empresa de transportes cada una está asegurando. Entonces es... Es bastante fácil también. Es bastante fácil para ellas, ¿no? Ese es un punto bastante importante, ¿no? Así es. Porque finalmente yo me imagino que hay, digamos, muchos siniestros que quedan sin cobrar y para eso alguien ha pagado la prima. Ahora, el tema de que las personas, por ejemplo, en el caso de fallecimiento, las personas no vayan y reclamen, digamos, el monto que les corresponde por el tema de que se le ocurrió el siniestro, implica que el seguro finalmente, no sé cuánto, pero me imagino que se debe quedar con un dinero que debió repartir, pero porque alguien no fue a reclamar simplemente se quedó en la zarca del seguro. Exactamente. Y nunca se devolvió. Así es. Así es. Y debe ser algo parecido al tema de los SOAT, me imagino. Claro, en el SOAT hay millones de millones de esto. De plata no reclamada ahí. De soles, pero creo que son cientos de millones de soles que no se han pagado simplemente porque la gente ni siquiera tiene el conocimiento de que tienen todos los pasajeros de los omnibuses y de vehículos particulares o de taxis, todos tienen un seguro SOAT. Así que si a alguien le ocurre un siniestro, un tema de taxi, un servicio, digamos, particular, debería reclamar a la empresa de seguros. Por ejemplo, en este momento lo que estamos haciendo nosotros es creando conciencia en toda la población que está viendo este canal que tienen una cobertura. Entonces, para que puedan luego hacer, valer sus derechos para cobrar un siniestro. ¿Qué otra ventaja tiene la ley? Otra es la nueva defensoría del asegurado. La ley establece que la superintendencia de banca en un plazo, creo, de 180 días, debe promulgar la ley, debe crear organismos de defensa del asegurado para que si hay un siniestro que no se paga o se paga en forma disminuida, en un monto disminuido, el asegurado pueda acudir a este organismo que debe ser enteramente dependiente y allí presentar su reclamo y ellos decidir. ¿Qué es lo que sucede con el tema financiero? Porque hay una defensoría del cliente financiero. Y es más, y están funcionando los clientes financieros de los bancos que se ven perjudicados, ahora van a la defensoría de la SBS y efectivamente hay bastantes reclamos ahí también, ¿no? Ahora, fíjese en algo que también debe aclararse. En muchas pólizas se establece que en caso de discrepancia entre la compañía de seguros y el asegurado o el beneficiario de la póliza deben ir a un arbitraje. Los arbitrajes son caros. Algunos disponen que sea el arbitraje de la Cámara de Comercio, etc. Son las más caras. Exacto. Y además el tiempo es mayor. Y las pólizas tienen muchas de ellas seguros por montos muy pequeños. Los microseguros, entonces, o los seguros por montos pequeños. Si el hombre sabe que ir a un arbitraje le va a costar más que lo que va a cobrar, se acabó. Así es. No cobra. Entonces lo que queremos es que esta defensoría sea gratuita para asegurado. Cualquiera que sea él puede ir a la defensoría. Que arme la subintendencia de banca y hacer valer sus derechos. Esto en realidad debió existir hace años y por lógica debería haber una defensoría de asegurado, ¿no? Porque existe también una simetría de información. O sea, existe información completamente diferente entre el asegurado y la compañía de seguros. Actualmente hay. Actualmente hay una defensoría. Pero esta defensoría ha sido constituida por las compañías de seguros. Los miembros de la defensoría son nombrados por las compañías de seguros. Entonces no es una defensoría real porque es imparcial de cierta manera. No diría exactamente así, pero todos modos. Los honorarios son pagados por las compañías de seguros. Ellos funcionan en el local de la compañía de seguros. Entonces algunas personas creen que eso no da tanta independencia a las personas. Claro. Independientemente que ellas puedan ser muy capaces. Muy transparentes. La gente no los ve tan independientes. Hay que serlo y parecerlo también. Exactamente. Muchas gracias, señor Hoyos, por visitarnos. Lamentablemente se ha quedado muy pequeño el tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a poner dentro del Facebook de Valor Agregado www.facebook.com slash Valor Agregado TV, como ven en pantalla, todos los beneficios de esta ley para que los asegurados tengan las cosas bastante claras y puedan también tener la posibilidad de reclamar sus derechos. Muchas gracias, señor Víctor Hoyos. Y eso ha sido todo por el día de hoy en Valor Agregado y nos vemos con más el día de mañana. Cuídense.